Vean cómo se hace la dispersora de crédito y en... No sé, yo espero que en menos de un mes pudiera estar instalada la dispersora de crédito para que los apoye a todos, sin distensión. Y ahí es donde podemos amarrar a las jugueras para los precios. Ustedes no van a necesitar vender cuando ellos quieran, sino ustedes van a vender cuando ustedes quieran con esta dispersora de crédito. Entonces ellos van a tener que subir el precio. Gracias. Ayer hablaba con el gobernador porque hay intención de rescatar el chote allá en Papantla. Entonces yo creo que regresando a Jalapa el día 13 me voy a reunir con el secretario de Desarrollo Económico para empezar a bajar con la Financiera Nacional de Desarrollo el embargo y ver cuánto va a salir recuperarla por parte del Estado, porque el Estado de Veracruz, mediante Fidel Herrera, creo, le dio 50 millones de pesos al chote. Y de ahí es donde el Estado de Veracruz tiene derechos al reclamo de esa inversión. Y si esto se logra, pues ya tendríamos una juguera que sería exclusivamente productores, financiera nacional, SADER y CEDARPA. Y ahí ya los apoyaríamos también con el precio. Ayer declaré en Papantla, que estuvimos en la comunidad ancestral del Taquín, de que vienen unos proyectos para ejidos. Quiero trabajar con los ejidos porque así lo ha mandado también el presidente. Paco, el presidente.